Roots, 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 oye, los del reino, oye, los del reino, estilo de los controles, Mr. Cass El que habita en el abrigo del altísimo, morará bajo las obras del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío Que sigan hablando, que digan que no, todas las bendiciones del cielo las mata Dios Ahí me pasa que a malos tiempos dejó, en las pocas fuertes bien, en los muchos te pongo yo Que sigan hablando, que digan que no, todas las bendiciones del cielo las mata Dios Ahí me pasa que a malos tiempos dejó, en las pocas fuertes bien, en los muchos te pongo yo Él te librará del aso, del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarca en su verdad, no temeré el terror nocturno Risa esta que vuele de día, y pestilencia que anda en la oscuridad Y mortandad, que en el medio del día destruyan Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán, ciertamente con tus ojos mirarán Y verán la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá más Ni plaga tocará tu morada, no, no, no más Que sigan hablando, que digan que no Todas las bendiciones del cielo las manda Dios Ahí me pasan, acaban los tiempos de God En la poca vuelta es bien, en la mucho te pongo yo Que sigan hablando, que digan que no Todas las bendiciones del cielo las manda Dios Ahí me pasan, acaban los tiempos de God En la poca vuelta es bien, en la mucho te pongo yo No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada mal Pues a sus ángeles mandarán cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Así, en las manos te llevarán Pa' que tu pie no tropieza en piedra Sobre el león y en las pies pisarás Ollarás al cachorro del león y el dragón derribarás Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo responderé Con él estaré en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le votaré mi salvación Que sigan hablando, que digan que no Todas las bendiciones del cielo las manda Dios Ahí me pasan, acaban los tiempos de God En la poca vuelta es bien, en la mucho te pongo yo Que sigan hablando, que digan que no Todas las bendiciones del cielo las manda Dios Ahí me pasan, acaban los tiempos de God En la poca vuelta es bien, en la mucho te pongo yo Mi confianza está en ya